Misión belleza y les quiero dar un excelente dato. ¿Sabías que la electroestimulación potencia y ayuda a tonificar tu cuerpo de forma más localizada? En Solo Piel Clínica Especializada en Tratamientos Estéticos de la Piel encontrarás depilación láser soprano, botox, tensado facial, atenuado de estrías y fit reductivos. Solo Piel realiza tratamientos con estudios científicos, testeados y seguros. Y ojo que atendido por profesionales con tecnología de nivel mundial. En Solo Piel tienen más de 10.000 sesiones de experiencia y saben cómo obtener los mejores resultados. Promoción por tiempo limitado, electroestimulación 8 sesiones por solo 80.000 pesos. Paga hasta en 12 cuotas. Ingresa ahora en solopiel.cl y en solo un clic obtén una evaluación totalmente gratis. Solo Piel. Vamos entonces con nuestro último espacio del día. Un tema muy importante para todas las mamás. El tema de las colaciones saludables, los kioscos saludables, qué hacer, qué enviarle a los niños. Es nuestra responsabilidad o una responsabilidad de gobierno. Bueno, para eso y más tenemos aquí en nuestro estudio. Gracias. Gracias. Gracias.